¡Qué calidad! ¡Y se zafa de su par! La intención era muy buena, pero no ha picado el anzuelo. ¡Cuentra destinatario! Despacito y con buena letra. Eso es lo que tienen que hacer. Menudo avance se ha marcado con la pelota. Y ahora que... ¡Messi! ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma ya! Yo diría que es definitivo. Es un golpe desmoralizador en esta fase del encuentro. Acaba de hacer una obra de arte.